¿Cómo estás? Donde quiera que estés yo te mando un saludo fuertísimo, o fortísimo, como sea la palabra correcta. Un abrazo donde quiera que estés porque sé que ves estos videos, que los compartes con la gente, que te suscribes al canal y que esto va creciendo día con día y es algo que te agradezco enormemente porque justamente sólo así es que vamos a llegar a compartir datos que le van a hacer bien a personas que se encuentran en cualquier parte del mundo. Entonces, gracias, gracias de antemano. Te voy a compartir 10 beneficios de las cerezas para tu salud. Una de las premisas de la salud, desde luego, es priorizar el consumo de frutas. Por ejemplo, frutas de temporada porque es cuando se encuentran en su mejor momento y durante el verano la cereza es uno de los productos estrella de la buena mesa. Un saludable capricho que puedes darte a ti mismo, sin duda. E incluso, puede ser que tengas la suerte de tomar las cerezas de tu propio huerto. ¿Pero qué beneficios aporta su consumo en la salud? Bueno, pues hoy te comparto. Número 1. Las cerezas son ricas en antioxidantes. Una fuente saludable para prevenir el cáncer y potenciar el cuidado del corazón. Número 2. Las cerezas son ricas en vitamina y nutrientes. Vitaminas como C, E y además nutrientes como el potasio, el hierro, magnesio, ácido fólico y fibra. Número 3. El consumo de cerezas es un placer saludable para cuidar la mente y prevenir la pérdida de memoria. Muy importante. Número 4. Tomar cerezas es un agradable capricho de salud. Un claro ejemplo de cómo es posible tomar una fruta que además de sana, también te ayuda a mantener el peso muy saludable. Número 5. Las cerezas son saludables para prevenir la aparición de colesterol y controlarlo una vez que ha aparecido. Número 6. El consumo de cerezas produce incluso un beneficio sobre el estado de ánimo, mejora la alegría emocional y aporta una agradable sensación de tranquilidad que influye en positivo e incluso en el sueño. Número 7. Por otra parte, el consumo de cerezas también es muy sano para prevenir las molestias del estreñimiento. Número 8. Reducción de la eliminación de líquidos. Número 9. Una medida contra la osteoporosis que puede agravarse con la edad. Número 10. Y último, otro de los beneficios de la cereza es que reduce los malestares digestivos. Así que ahí lo tienes. Tomar cerezas durante el verano. Además, las cerezas, la sandía y el melón son otras de las frutas que podemos ver en el mercado durante este tiempo. Las frutas tienen un efecto refrescante que es perfecto para combatir las altas temperaturas. Frutas ligeras, además de muy nutritivas. Frutas ligeras.